El video de Ricky Velasquez 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 Y pues yo lo que hago es cobrar No por eso, yo cobro nada más por Si hay en una exploración algo que no puedo mostrar en la plataforma Pero tú lo quieres ver Está eso No tengo idea de cuánto cobren ellos Creo que cobran como alrededor de 300 pesos por ver la exploración Yo pues Te hago chat de ello Te muestro esos videos Con esa censura Puedes ver los videos desde antes Es que aquí son dos cosas Estos canales hacen en vivo Va, y yo no Yo edito los videos Y pues les reduzco el tiempo de Que dura una hora, dos horas, uno en vivo Se los reduzco a 15 minutitos Va Esto no lo digo mal pedo Lo digo porque cada quien Pues vende sus cosas como quiere A final del día Es su trabajo de ellos Y pues ellos le ponen precio Aquí el detalle es Quien lo quiere pagar Y quien no lo quiere pagar Lo veo porque en los comentarios Decían que volvieran a poner los comentarios abiertos Bueno, perdón Los videos abiertos para todos Para que todos lo pudieran ver Porque no todos tienen para pagarlo Y se entiende eso Entonces pues Les digo ya es cuestión de cada uno De fans y cosas así Como los quieran Pues no sé Con placer, qué sé yo Yo no lo veo mal o otro Hasta cierto punto Obviamente Pero al menos no Por mi lado Pues Yo no Al menos yo no tengo planeado Hacer eso De cobrarles por una exploración privada Y así como De pepaga si la puedes ver No, ya saben que yo todo lo subo a mi canal Y pues ya está Si ellos lo hacen así Es pedo de ellos No me estoy acá tirándoles hate Que quede bien claro Les digo Más bien Ya depende de la persona Si quiere pagar Pues ahora sí que es su dinero Pero bueno Es algo que yo vi en los comentarios Ahorita de este video Y me prendió el foco De que Pues esto ya lo he visto En varios canales Que últimamente están haciendo eso Cobra por contenido aparte Pero pues bueno X O sea le vamos a empezar Escuchan ronquido Ya saben que es mi perro El frijol De hecho Acabo de mencionar Justo eso Ay Suena bien fuerte su voz Este men Fuerte Aquí pasó algo Feo Sobre todo bueno Nos contaste una parte Y cuando hablamos de ese tipo de cosas Lo interpretamos como Pues como una tragedia ¿No? Sí Pero estamos hablando de un lugar donde Ha habido Muerte Sangre Olor Aquí hay otro problemilla Pues vi el comienzo del video Todo esto Que les digo que era el relleno Que empieza por el minuto Este 7-8 No se presentaron Entonces Así O sea Una cosa es decir Venimos tal Pero no sale en la cámara Yo Conozco pues a Riqui Velázquez Y sé que Pues creo que la gran mayoría De las veces que he visto sus videos Graba solo Pero Estos de Museo del Terror Yo no los conocía Sí los he llegado a escuchar de ellos Pero la neta No los conocía Entonces No sé si son uno Dos o tres O Qué pedo ¿No? Entonces Ellos van a decir Ah bueno ¿No? Pues ya nos conoce la gente que nos ve Sí Pero pues obviamente Así como yo Llega mucha gente O es más Ahorita que me estén viendo En esta video reacción Va a haber mucha gente Que no tiene ni idea Entonces Si hubiera estado chido O en el futuro Que se presenten Más Si van a hacer una colaboración Porque Pues digo Lo que buscas es llegar a gente nueva Y no tienes ni idea De quién son ¿No? Entonces Pues les digo A lo mejor Es que hay canales que llevan chicas Hay canales que Son puro vato Hay canales que va Todo un arsenal de güeyes O sea No saben ni qué pedo No les estoy pidiendo Que me lo expliquen En los comentarios Quienes son Nada más les estoy diciendo Ojo con ello Miren ya hay una voz De una chica Y no sé con quién Vienen los dos Porque también Ricky hace En su video Que vi primero Llevo a su Novia Esposa No recuerdo que era Entonces ya no sé De quién es la voz Dice esta chica Que la sensación es muerte ¿Cómo se siente La sensación de la muerte? No entiendo eso Me imagino que son Estas chicas que pueden Pues sentir cosas ¿No? Se respira muerte Se respira muerte Pero ¿Cómo lo sientes eso? No entiendo No había escuchado de eso Más bien Es un ambiente pesado Frío Aclaro todo esto Que voy a decir No es que ya saben Que yo soy bien sincero Y pues ya saben No se me vayan a enojar Si son fan De alguno de los dos Fans Alguno de los dos No sé si este video Esa para ustedes Para que no empiecen De delicados Porque se les va a bloquear Ja 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 Como suena el eco No se entiende ya muy bien Su voz Y eso que traigo Podífonos Hubiera sido que se estuvieran Microfoneando Andan vapeando Fíjense yo deje de vapear Que vaya escondiendo Horrible No 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 Pues Pues ahí ellos como están vapeando Y aventaron un buen De vapor Humo Lo que sea Si te lo penaliza la plataforma Y te baja las vistas Si no es la primera vez que lo hace Ya le ha de ver afectado en vistas Es que no vi sus vistas Más o menos Como andan de su canal De este canal De museo terror La voy a adelantar un poquito Porque Mucho blablabla Y poco trucutru Anuncio Vamos a esperar tantito Dispensa Dispensa Manda Ya les dije Quieres ver el video completo Sin estarme escuchando hablar O Sin parones Todo Ahí está el video Se llama La casa del ánima Del ánima sola Vimos a la niña Con Ricky Velásquez Y de hecho Quiero Ofrecer una disculpa No se llama Museo del terror Es museo del horror Yo no sabía Discúlpeme Apenas me estoy dando cuenta Que dice ahí No es museo del terror Es museo del horror A lo mejor es Algo diminuto Eso Pero Pues me imagino Que se molestaría No ellos Si les cambio el nombre No No fue con intención Podría jura Que leí museo del terror No del horror De hecho creo que Había reaccionado a ellos Hace un rato Como unos siete meses atrás No recuerdo bien Se siente tristeza Se siente tristeza Estaría chido alguien Que puede sentir Esas cosas Que nos explicara bien Qué es lo que se siente O sea Cómo se siente la tristeza De en sí O sea Porque por algo Por algo lo dicen Pero Cómo Cómo Vaya vez que he ido A la dos Yo no sé Si se siente Cómo Porque yo no tengo Esa capacidad Yo todavía no desbloqueo Esa habilidad Pero pues hay gente Que sí Son los de estos Mediums Pero No sé exactamente Qué En algún momento Alguien me había mandado Un mensaje Que quería Entrar a mi canal Y que era Medium la chica Y quería acá Pero le dije que no No por mal pedo Sino porque eso hace Que mi canal Sea más a lo paranormal Y pues yo no soy Cazador paranormal Como Enrique Velázquez Por ejemplo Ni tengo los conocimientos Ni tengo el equipo Para hacer eso Que ya ven Que van con todo su equipo Y su Su Spirit Box Estos palitos Que son de fierro Sus cámaras térmicas Su modo nocturno Bueno su cámara está De modo noche Por así decirlo O sea traen un buen de cosas Super equipazo ¿No? Al menos yo he visto eso Que traen los exploradores Paranormales Los Estos Gringos Que he llegado a ver Estoy tratando Pensó que había Entado luz Y es el reflejo De su Del vidrio Pues De su luz Se pasa A mi ha pasado Me ha pasado Que yo también Piensas que Ves algo así ¿Se escucharon pasos? De ruidos Y me voy a rasurar Por momentos no se entiende bien Lo que dicen Por el eco Y como están usando el micrófono De un celular Que pues no es muy bueno ¿Tú cómo hagas lo tuyo? Cuando hablan fuerte Se entiende Tratamos de hacer Una conexión Energética O cualquier Entidad Espíritu O lo que sea Que se pueda manifestar Tratamos de hacer Precisamente Esa conexión Es algo muy peligroso Obviamente Sé que también Tú Tú les hablas Y suceden Muchas cosas Y yo creo que Esta noche Combinando Las cosas Eso espero yo Hacer que vengan Hacer que se manifiesten Que lo que sea Que habita En este lugar Nos hable O nos deje verle Sería muy interesante Yo creo que hay que invocar Bien Aquí Arriba ¿Quieres que no se ve yo? Yo estoy excelente Y contento En cualquiera De los dos lugares Yo creo Aquí hay una vibra Pesadísima Aquí justamente Donde estamos Yo creo que Está bien para hacer algo Un experimento Alguna sesión de voz No sé Yo traje La verdad Yo no me considero Como De esto Yo no lo sé usar No sé si ustedes Tienen conocimiento De esto ¿Qué es? Es un diapasón No sé ustedes Si les Lo han En algún momento Lo han utilizado ¿Un diapasón? Han tenido Resultados Medio locos Pero dicen Que son tres Eso andar Papiando Le va a afectar No Tienes algo Otra cosa Que me puedes Prestar ¿Ven eso Que hace Ven eso Que hace Como que Parpadear La luz roja Y Por eso No se debe De usar Ese tipo De luces Con una cámara De celular Les explico Cuando eso Hace una linterna Bueno No la interna Se ve así En la En la cámara Es porque La intensidad De la linterna Llega A Tal grado Que obviamente La cámara No llega Digamos Esa potencia Es que no sé Si me lo Bueno Si me doy A entender Son los Estos famosos MZ Los megahertz Incluso Hay cámaras Que te permiten Calibrarlo Va Un celular Que yo haya visto No te deja Entonces Por eso Hace eso Yo creo que En algún momento Lo han de haber visto Con otros exploradores Ojo Una cosa es eso Y otra cosa Es la distorsión Distorsión Y cuando hace eso Pues obviamente Es porque El lente de un teléfono No es una cámara Profesional Te lo venden así De que 100 megapíxeles Y pinche zoom Llega hasta la luna Y Ves a los pinches Aterrestres ahí Perreando Pero no O sea Realmente No 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 es una cámara Profesional Porque esto Es el tipo de cosas No todas Pero las cámaras Ya tipo Profesional Así profesional De esta reflex Por así decirlo No lo hacen Incluso las Estas cámaras Pequeñas Las que se están Poniendo de moda Como estas Por ejemplo Que son Pues te dan Se acercan A A la A la calidad De una cámara Profesional Pero son así Compactas Pequeñas Estas como dicen Cámara de espejo Y Pues no hacen eso Y No te dan eso Pero Las GoPro Las GoPro Pequeñas Bueno las GoPro Que es creo De la 9 Para arriba Ya te permite Hacer eso De bajarle O subirse la potencia No solo Para las linternas Sino también Para el efecto De la luz Va Pero Por eso No es tan Recomendable Si lo vas a hacer Con una Cámara De un teléfono Pues Hacer este tipo De cosas Generalmente Pues la mayoría Pues grabar Con un teléfono Una porque es más Práctico Y dos porque es más Económico Pero Pues digo No No lo digo Un mal plan Así como De Ay no tienen Para comprarse Una cámara O tampoco Eso quizá No lo hice Presumir No porque Ay Dios mío Un buen pedo Les platica Y nunca falta El pinche envidioso De Ay no nos Presuma Así que no sé Que wey No estoy presumiendo Te lo digo Un buen pedo Para que pues Sepas que onda Con ciertas cosas Y es eso Que hace que se vea Así Por eso Pues no es recomendable Que poner la luz roja Verde Amarilla El color que tú quieras No es recomendable Digo no Con eso estoy diciendo Que no se debe de hacer Cada quien hace lo que quiera Con su canal Nada más He visto que muchos Lo hacen Y le llegué a preguntar A dos No los voy a quemar Quienes son Y no tenían Ni idea De que hacía eso La cámara Ni Bueno de esto Que les acabo de explicar El verde no lo hace Porque va de escala Hacia abajo El rojo va de escala Hacia arriba Porque son colores Fríos Y cálidos Es por eso Es que El palito se rompió Ah ok A ver voy a adelantar Un poco Porque pues Así como ustedes A lo que vinimos No va a haber Fantasmillas Entonces Vamos a adelantar Un poco Ya saben Les digo Yo soy así No voy a hacer Una bidireacción De toda la Hora Y La hora que hicieron De videoreacción Bueno de su En vivo no Si lo quieres ver Completo Ahí está su canal Yo quiero ver A la niña Que es a lo que me mandaron A reaccionar acá Claro Si vamos al área Donde nos cuentan Que Oye mira esto Parece De panteón Esto Es como un florero Creo que ahí Creo que ahí nada más Es un lugar grande Como tipo estacionamiento Pareciese Con algunos cuartos Pues me extraño Con la historia Claro De que Todas esas velas Eran para la gente Que 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 Queda un poquito más Para adelante En perfecta paz No venimos a dañar Se escucha una niña Un niño Háblate 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 Hola 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 Sí Hay alguien aquí ¿Necesitan ayuda? Cada que se mueven Con los pies Hacen un buen de ruido Y no se escucha nada Uy Güey Güey Hay gente Güey Hay gente Güey Hay gente Güey Hay gente Güey No mames Güey ¿Se está escuchando eso? Sí Güey Sí Sí Es que Ay güey No mames Güey Ya se salió esto Güey Está mal Güey No importa Güey No importa Güey No importa Güey No importa ¿Cómo no va a ir No mames No mames Van grabando el piso Hay gente En las paredes Venimos a molestar Güey No sé Solo háblenos Oye 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 Aquí ¿Qué? Hay algo Se mueve todo ¿Se mueve todo? Muchas pinches cosas Güey 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 Ah, la bestia Eh, ¿verdad, eso es un mal? Ya lo había platicado la otra vez Esto se llama tomas muertas Y pues van grabando las paredes No entendería para qué Pues usualmente Si escuchas un ruido, pues es grabar hacia De donde viene el ruido, a lo mejor y no te acercas Eso ya es cosa de cada quien Si le entra o eso, ¿no? Pero pues si no, grabas hacia el pasillo Hacia donde se escucha, ¿no? Grabar las paredes No sé Bueno, tengo entendido que este canal ya lleva tiempo grabando Entonces, pues no es algo Como de que sea un novato, ¿no? Para que ande grabando las paredes o no sé Qué pedo, eso no me latió Porque no vemos nada No, 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 no No, 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 no Ricky también grabó No sabía No sé cuál es el video de Ricky Si fueran personas yo hubiera descolido Con roja, güey, con roja Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuando pones luz roja baja muchísimo La luminosidad Se escuchó como si estuviera aquí con nosotros Se escuchó aquí, güey Se escuchó al lado tuyo, güey Al lado mío, o sea, al lado de todos Se escuchó como si me hubiera aquí con nosotros Áblale ¿Quién vive? ¿Pasó algo, güey? O fue un horno Vi como si hubiera pasado algo de blanco Aquí La gente Quiere que grabarles Hola Nomás la luz roja es de que si graban algo no se percibe bien Hola, no tengas miedo Hola No mames, está lleno de De ropa De cosas Muchos juguetes Chale, nada más grabando el piso Hola Güey, de verdad te juro que pensé que había gente, güey Güey, es que no O sea, realmente dije, güey, hoy hay alguien O sea, alguien, ¿no? No sé, si me explico Sí La voy a adelantar un poco Es que ya esto iban a estar repitiendo eso, ¿no? De que gente y gente y gente Y así Está roncando bien fuerte frijoles, discúlpeme Así ronca Frijoles Fuertísimo Oh, el aire Sentiste el aire Dime que sí Sí, 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 sí Se sintió una ola de aire Una Vamos a parar Se sintió una ola de aire Van a ser el Lo solo del Ay, qué pedo con esto Vamos a hablar Vamos a hablar Si casi no veíamos, ahora no vemos nada ¿Hola? Parece que le pusieron el dedo al micrófono Entonces ya no solo se ve, no se escucha bien No venimos a molestar Somos amigos Queremos ayudar Ven aquí Liss, necesito que te pongas aquí enfrente justamente, por favor ¿Cómo te sientes? Ya hay dos voces de mujeres No sé cuál es cuál Y con quién vienen Aunque les digo, a lo mejor sus fans de ellos sí saben qué pedo y quién es cuál Pero los que no sabemos qué pedo Vamos a traer a este punto No tengo aquí el cursor, creo que está en la otra Dice la gente que hay algo ahí en la esquina El cursor debe estar aquí Seguramente ya dijeron dónde está esto, pero Si alguien sabe exactamente exactamente dónde está, mándenmelo y si quieren voy a grabar Obviamente no con el afán de desmentir, no, a mí me da igual si armado, no les digo yo no estoy para eso de si es armado desmentirlos, yo no Se respeta igual Y es lo que deberían de hacer ustedes también, respetar igual si es real o no es real Vaya, quítense eso de que es fake, no mienten Güey, pues no veas estos videos y ya No te quedes pasmada, suéltalo, empieza a liberarlo, empieza a soltarlo, ¿sí? Una vez que tú sientas que ya está en contacto con nosotros, suéltalo, liberalo El Ricky con miedo y la otra doña ahí, bueno, la otra chica, no sé cosa que usted tenga, disculpen por decir doña Háblele y háblele No se ponen de acuerdo Alex, 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 una niña, una niña, una niña, una niña, una niña Y ahí está otro niño ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Alex! ¡Ale, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡No, de la palabra, güey! ¡No la toma, güey! ¡Qué cagadero de voces! ¡Qué bien, te veo! ¡No se entendió nada! ¡No la viste! ¡Sí, Alex! ¡Nos estaba viendo la niña! Si alguien sabe cuál es el video de Ricky de este video... Ahí les va. Si alguien sabe el video exacto, estaría chido que me pusieran el link, no me digan, ¡ay, es este guiner! ¿Puedes buscar así? No. Si tú quieres, obviamente, ¿no? Que video reaccione. Vamos a ver cómo grabó Ricky. Quiero pensar que se ve mejor. Póngame el link y pues voy y video reacciono, porque pues en este en este video pues no se ve nada. Se escucha sí, pero, pues no se ve nada. Grabó mucho, pues paredes, piso y así. Entonces, pues no, 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 no vimos nada, ¿no? Yo no vi nada. A lo mejor, algo que me han dicho, es de que luego, es que adelante las cosas y no se ve. Pues sí, pero pues es que les digo, yo no voy a video reaccionar a una, una... pues ahora sí que un en vivo de una hora, ¿no? Pues cómo creen. Ya saben que en mis videos no me gusta quitarles tanto tiempo a ustedes. Mucho, mucho y bien, ya duró media hora, ¿no? Eh, hasta aquí lo vamos a dejar. Si a ti te da la curiosidad, puedes ir a ver el video al canal del Museo del Horror. Así se llama La Casa del Ánima Sola. Vimos a la niña. Fit, Vicky Velázquez. Vicky Velázquez, Ricky Velázquez. Hace rato traía en la mente lo de, este... Bueno, aquí... Ya, ya, ya. Eh, bueno, entonces, si alguien sabe el link, póngame en los comentarios por favor. Y ya video reacciono, obviamente, eso, ¿no? Si no me ponen nada, no video reacciono a nada y pasamos a otra cosa. Va. Eh... Y pues les digo, hay muchas anotaciones que puedo decir de esto, pero no las quiero también decir porque no toda la gente tiene esa... Pues... Esto va con todo respeto. Tiene esa capacidad de entender que no es en mal pedo y no es hate. Es como cuando luego les digo en videos que no son de exploradores, nada más es de una persona amateur que hace en otro país y les digo, pues es que ese video no es real por tal y tal, y se enojan y se ofenden y ¡Ey! Es que tus videos a poco son reales! Y se enojan, y así de, wey, ¿por qué también lo defiendes? Una, ni siquiera es de tu país. Dos, no lo conoces. Y tres, ¿Quién crees que va a saber más? Yo que me dedico a esto, o tú. Y se enojan, ni se molestan, ni se ofenden. Entonces, para evitar eso, porque pues también se desbloquea y luego cuando llegan con groserías, ni siquiera alcanzo a leer el comentario, porque la plataforma automáticamente los borra. Y el chiste de esto es de que, pues por eso lo digo, no tienen todos la capacidad. Luego, luego lo toman a mal, y agresividad, y hostilidad, y insultar, y así, ¿no? Y no se trata de eso. Va, yo respeto esos canales, les digo, lo conozco, no lo conozca, igual se respeta. Si, miren fácil, si ustedes ven que yo video reacciono, es porque este canal, a pesar de que no lo conozca, se les respeta. Si ustedes ven que no video reacciono a tal explorador o algo así, es porque o me da cringe, y neta, para que me dé cringe, es porque estás bien cabrón, o porque tus videos de plano ya llegan a un nivel de que dices, bueno va, yo entiendo que pues, si no es real, pues se pasa, ¿no? Porque al final del día, cuesta trabajo, si vas a montar cosas, si, o sea, que lo armes chido, ¿no? A lo mejor vas a hacer una idea bien quemada, pero hasta para hacer una idea bien quemada, hay ideas buenísimas y bien hechas, bien estructuradas, y no se necesita, pues, tener el dinero, ¿no? Me imagino que pues en algún momento, alguien debe de saber hacer bien las cosas, pero, pues también están estos vatos que ya te avientan cualquier chingadera, y con tal de que tú te lo creas, y pues se enojan, ¿no? Si no les crees, y no solo eso, sino que te piden y te exigen dinero, y no, un desmadre, esos son los que digo, no, 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 me sorprende que tengan vista para empezar, pero pues bueno, ¿no? Ahora sí que a la gente le encanta pues que se le dan sarten, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces nos estamos viendo en otro video, en otra video reacción, si quieres que video reaccione otro video, igual, dímelo, y pues creo que nada más. Bye. Nos faltaron 30 minutos, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!